El Pleno del Tribunal Electoral de Quintana Roo determinó por mayoría de votos revocar la resolución que emitiera el partido político Morena y le pida que cumpla a la brevedad posible con la integración paritaria del Comité Ejecutivo Estatal de Morena en Quintana Roo. Lo anterior al resolver el juicio ciudadano JDC 079-291 que presentará a Israel Ernesto Escobedo Díaz en contra de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena y la resolución que emitió en el expediente CNHJNAL 735-202 y acumulado el 20 de agosto del presente año en la cual solicita se revoque la citada determinación toda vez que la designación aprobada para el Estado de Quintana Roo no cumple con el principio de paridad de género en la integración del Comité Ejecutivo Estatal de dicho partido. La magistrada Claudia Carrillo Gasca emitió un voto particular en contra por considerar que la parte autora carece de interés jurídico para interponer dicho medio de impugnación y a su parecer era excesivo establecer un plazo breve para que el partido cumpla con el resolutivo emitido. Mi nombre es Gabriela Pinal para Cancún Channel y Contrapunto Noticias. Mi nombre es Gabriela Pinal para Cancún Channel y Contrapunto Noticias.